¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ese es el perro! ¡Ese es el perro! ¡Muy bien el perro! ¡Muy bien el perro! ¡Muy muy bien! ¡Ven! ¡Ven! ¡Junto! ¡Ven! 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 ¡Ese es el perro! ¡Tenemos que tener mucha paciencia con este tipo de cachorritos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ese es! ¡Muy bien! ¡Ven! ¡Ese es! ¡Bien! ¡Ven! 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 cuello simulando una mordida correctiva. Vente, Chester, vente, eso. ¿Cómo lo harían en la manada? Vente, ese es, vente Chester, vente, ven, ese es el perro. Muy muy bien, ese es, vente, ese es Chester, muy muy bien, ese es, vente, vente Chester, ven, ese es, muy muy bien, muy bien, ese es, bien. Este perrito lo más probable es que como en la mayoría no pudieron pasar la etapa que se llama impronta, donde convive con animales de su misma especie, a base de la agresividad se establecen jerarquías. Ven, vente, vente, ándale Chester, vente, ándale, ese es, bien, vente, ven Chester, vente, eso es, ven, ese es, muy muy bien, vente Chester, ese es, vente para acá, ese es, a ver, tironcitos pequeños simulando mordiscos. Recordar que la agresividad está muy arraigada en sus instintos. Los perros solamente tienen dos instintos, el de supervivencia y el de reproducción. En base a la agresividad se establecen normas de conducta dentro del grupo. Vente, Chester, ese es. Se nos atora un poquito con el cordel de seguridad. Por el temperamento del perrito y sobre todo que estamos en vía pública, lo tenemos sujeto en dos puntos, con el collar de impacto y con un cordel de seguridad. Muy bien, muy, muy bien. No, el no es para todo lo que haga mal. Vente Chester, eso es, ándale, vente, bien, muy, muy bien. Obviamente no va bien, pero tenemos que ir animando al chiquitín. Junto, ándale. Ah, no, él va a estar en inglés. Ahorita da lo mismo porque estamos apenas aprendiendo a usar el collar. Chester, ven, vente. Chester, acá, acá, mira. Eso es, eso es, eso es. Hay que tener mucha paciencia. Vente Chester, ven. Vente. Acá. Eso, eso, eso. Muy, muy bien. Muy, muy, muy bien. Estamos utilizando su comportamiento de presa para que me siga. Vente. Eh, eh, Chester. Ese es, ese es, ese es. Muy bien. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Ese es, vente. Vamos a permitirle que me alcance porque si no va a desistir de perseguir. Muy, muy bien, eh. Muy bien. Su único premio, nuestras manos. Vamos. Vente Chester. Vente. Ese es, para acá. Muy, muy bien. El va a estar en inglés. Here. El cuello de Chester a la altura de nuestra pierna. Vente. Vente Chester. Ese es. Ese es. Vente. Muy bien. Ese es Chester. Muy, muy, muy bien. Andale. Para acá. Vente. Ese es Chester. Ven. Andale. Vente. Ven. Ese es. Vente Chester. Ven. Ven. Acá. Ese es. Acá. Se distrabe un poquito con la cámara. Ese es. Qué bonito perro. Qué bonito perro. Muy, muy bien. Vente. Junto. No es cierto. Here. Ese es Chester. Muy, muy bien. Muy bien Chester. Ese es. Ese es el Chester. Muy bien. Muy, muy bien. Andale. Andale. Bien. Muy, muy bien. 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 Qué bonito perrito. Qué bonito perrito. Here. Muy, muy bien. Eso es. Bien. No. Muy bien. Bien. No. Vente. Vente. Andale Chester. Andale Chester. Muy bien. Bien. Here. Eso. Eso es. Ese es el perro. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Here. Vente. Eso es. Muy, muy bien. Vente. Muy, muy bien. Andale Chester. Andale Chester. Eso es. ¿Qué pasó? ¿Ven? Chester. Ese es el Chester. Andale. Bueno. Cambiamos de ejercicio. Tomamos una línea recta. Para intentar trabajar las medias vueltas. Las medias vueltas son para perritos que se adelantan durante la caminata. Vente. Media vuelta. Como soldado con tres tironcitos. Vente Chester. Perritos que están acostumbrados a ganarnos la caminata. A escabullirse por las puertas. O a subirse a los sillones. Los perros no salen de paseo. Ellos salen de cacería. Teniendo como objetivo. El que llega primero es el que come. No. Vente Chester. Medias vueltas con tres mordiscos. Uno. Dos. Tres. La idea es para que el perrito empiece a poner atención a su manejador. Andale Chester. Cada vez que vemos media vuelta, le vamos a proceder a la palabra here. No. Andale Chester. Andale Chester. Here. Tres tirones. Muy bien. Estos perros son sumamente inteligentes. Pero un poco escandalosos. Here. Andale. No. No. A ver, el rato te metes ahí. Andale. Here. Todo le llama la atención. Le añadimos cambio de ritmo. Vamos más rápido. Vente Chester. Y más despacio. Muy bien. No debemos de necesitar ningún jalón para detener a nuestro perro. Nos esperamos un momento para ser tranquilo al Chester. Con un tirón iniciamos la caminata. Here. Eso. Andale. Here. Andale Chester. Andale Chester. Andale Chester. Andale Chester. Andale. Andale. Here. Andale Chester. Ya se visual. A ver si hay yo. Bien. A ver. Cambio de ritmo. Andale. 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 Andale Chester. Andale Chester. Queremos que se enfoque en el manejador más que en su entorno. Andale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chester. Oye. Acá. Acá. Ven. Ese es. Ese es. Vente. Vente Chester. Vente. Vente Chester. Ven. Vente. Eso es. Vamos a incitarlo a que nos persiga. Muy bien Chester. Nos detenemos. Qué bonito perro. Qué bonito perro. Qué bonito perro. Muy bien. Here. Andale. Muy, muy bien. No. ¿Te quieres meter ahí? Here. Andale. Andale. Mucha paciencia con un cachorrito. Recuerden, esto es más difícil de lo que se ve en televisión porque esto no es chantajearlos a base de alimento. Esto es disciplina. Vente. ¿Te gustó ahí, verdad? Here. Here. Andale. Andale. Bueno. Ya que nos está haciendo caso en los cambios de ritmo, podemos intentar las vueltas hacia la izquierda. Vente. Andale Chester. Here. Andale. Bien. Como se dan las vueltas hacia la izquierda, caminando con el chiquitín. Andale. No. Mente para acá. Pon atención acá. Andale. Disminuimos la velocidad. Y... Giramos. Andale Chester. Vente Chester. Disminuimos la velocidad. Disminuimos la velocidad. Y giramos. Vente. Andale. No. Vente. Ese es el Chester. Ese es el Chester. Andale. Muy, muy bien. Muy bien. Andale. Muy bien. Bien Chester. Muy, muy bien. Disminuimos la velocidad. Y damos vuelta hacia la izquierda. Andale Chester. Bien. Andale. Andale. No. Andale. Andale. No. No le vamos a permitir que ladre a las personas. Andale Chester. Ahí. Mete. No. Alternamos las medias vueltas con las vueltas hacia la izquierda. Vente Chester. Gir. Andale. Bien. Muy, muy bien. Andale Chester. Here. Ese es. Muy bien. No. No. Andale. No. Ey. No. Señoras. Andale. Andale. Here. No. No. Ey. No. Señoras. Ya tiraste esto. Here. Andale. 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 Here. Andale. Andale. muy bien muy muy bien here, tres tironcitos no dale muy bien Chester va bien pensé que iba a llorar este cachorrito dale here vete Chester ándale ándale Chester muy muy bien ándale Chester tiempo tiempo aquí cuatro ya vamos a darle unos veinticinco máximo a este pobre here no here ándale Chester ándale mete ándale Chester ¿qué pasó? ven here here eso es vete muy muy bien bien here eso es muy muy bien no ándale Chester no bien ándale 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 no tres tirones bien Chester bien Chester here muy muy bien no no hey 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 no 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 esa es la idea de entrenarlos en exterior ándale tiene tiene las orejas paradas pero las trae completas las trae de ratón here pon atención no 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 ándale no ándale here bueno retomamos la línea recta para empezar con los pasos laterales para el simple caminado junto hay más de 16 ejercicios por trabajar paso lateral como si nos llevamos a una banqueta here mete para acá no te quieres meter al tobogán no ándale paso lateral hey paso lateral que no te urja que no le urja a tu entrenador pasar a otra orden si la anterior no está bien comprendida muy bien paso lateral paso lateral y estamos sobre la misma línea muy bien estamos llegando a la línea a la marca de los 20 minutos un perro no tiene más de 20 minutos de atención paso lateral hacia la izquierda con mucho cuidado de no pisarlo vete tú ándale chitín paso lateral ándale pon atención acá here paso lateral hacia la izquierda muy bien paso lateral hacia la izquierda no ya estamos sobre la misma línea ándale que tenemos que hacer pasar esta barrera los 20 minutos junto con perros adultos o con problemas de agresividad mucho cuidado porque te puedes llevar un buen mordisco pasando esta barrera tenemos otros 20 minutos para trabajar el perro punto claro que está de más entrenarlos horas y horas no por eso aprenden más ni mejor punto lo recomendable 15 a 20 minutos más que suficiente bien trabajadas ándale muy bien ándale chester punto bien no es cierto es en inglés que lo había puesto en español here bien chester muy bien bien te quieres meter ahí ahorita te dejo que te metas ándale here bien here paso lateral impáñame paso lateral ándale ándale paso lateral pon atención tú here pon atención paso lateral muy bien paso lateral muy muy bien chester ándale paso lateral bien chester si seguro es chester bien ándale muy bien muy bien muy bien here ya me cansé here here ándale cambiamos de ejercicio sobre la misma línea trabajamos la caminata hacia atrás esto nos va a servir para la hora que estemos en la orden de venir hacia nosotros el perrito sepa ponerse en su posición entonces vamos hacia atrás para chester su lado correcto siempre va a ser este lado no si yo retomo otra vez la marcha hacia el frente tiene que venir hacia mi lado izquierdo nuevamente muy bien chester here ándale ándale es viernes nuestro día de descanso here por la carga de trabajo hace ratito tuvimos que dar clases y iniciar este chiquitín here si deseas que te entrenemos a tu perro te recomiendo apartar tu lugar para tener una fecha definida vete here cambiamos de ejercicio con las vueltas inversas él va a dar la vuelta hacia la derecha yo a la izquierda here pon atención chester ándale ándale chester here eso ándale ándale chester muy bien de no saber utilizar un collar bastante bien here ándale ándale chester me comenta el dueño que ya sabe el sentado vamos a a comprobarlo muy bien ándale chester bien hey pon atención no a ver pon atención sit sentado sit no no sabe este perrito puede pasar como en la mayoría de las ocasiones que los dueños aseguran que el perrito se sienta o incluso da la patita estos son dos reflejos de su misión cuando uno le habla directamente a su perro o le cambia el tono de voz el perrito por seguridad tapa su colita tapa su ano como lo hace sentándose otra aproximan su patita para medir el riesgo lo que el humano lo confunde con saludarnos va a ser nuestra labor ponerle el sentado a la orden al perrito here andre nope bien muy bien bueno yo creo que ya con este terminamos con esta última media vuelta terminamos la sesión de de inicio de de Chester muy muy bien vamos con el que sigue muy bien Chester muy bien chester y Gracias.